Tuve con Bronquita y 10 días. Sí, sí, me pongo mal. No sé qué me pasa, no lo puedo manejar, ¿eh? Con el Mundial no lo puedo manejar. Viste que San Paoli dio la lista hoy. Ay, yo, 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 yo... Aparte soy obsesivo, yo le miro la cara a San Paoli, digo, este tipo está desencajado, podrá llevar el barco a puerto. Viste que no sé si está... ¿No te pasa? Sí, claro. Está como, viste que... Sí, no sé, está como... Viste que está así, todo tatuado. Digo, ¿qué va a cantar en Metallica? Yo pongo Armani, mirá que yo llevo estero. Lo pongo Armani, el arquero de River y lo pongo Pagón. ¿Divala te gusta? Divala me encanta. El tema es que Divala juega en la misma posición que Messi. Me toca un coso. Si selecciona a Messi, tenés el mejor reemplazante. Aunque pueden jugar los dos, no, empecemos con... Te acordás, Crespo, Batistuta. Me chupa un huevo hablar de teatro, ¿eh? No hablemos de teatro. Sigamos hablando de fútbol porque estoy muy caliente. A ver, hacemos un poquito Maradona. ¿Qué diría este momento? Vamos a jugar. Vamos, vamos a... No arranca, viste, el gordo, no. Es como que no le anda el burro, el, el, el... Y aparte tiene dos tonos él. Quiero, quiero... Porque sí, viste como... Es una locura. ¿Messi? Sí, ahí más bajo ahí. Ahí más bajo. No se calienta por nada, Messi. Viste, tiene siempre ahí. Te puede decir, salimos campeones, estamos contentos. Bueno, perdimos la primera rueda contra Islandia, estamos tristes. Y ahora los tiempos cambiaron. Hasta los festejos del gol cambiaron. Viste como antes, vos lo ves a Kempes en el 78. Y a Luque, ¿te acordás? A los pibes, googleenlo. El de Italia, ¿te acordás al Tobeli? En el 82 que hacía... Ahora hacen. Se ve que lo ensayan. Gritalo, boludo, es un orgasmo. ¿Cómo vas a planificar? Es como tener un orgasmo con la mujer que amás. No quiero hacer gestos y... ¡Van acá, mi amor! ¡Ah! 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 ¡Terminé! ¡No! Aparte, los jugadores. ¿Viste que hacen todos? ¿Todos están embarazados, las mujeres, los jugadores? ¡Todo el tiempo! Hay algunos que tienen... Pero hay embarazos que duran. Hay tipos que van al otro campeonato y siguen. O si no, este. El de Di María. Anda a la puta. Comele los huevos a los alemanes. No me vengan con el corazón. Festejalo con el alma. Comele el alambre, así. Agarrate, así. ¡Ah! Gracias, bienvenido. Y cuando termina el show, yo no agradezco, así. Gracias, Córdoba, yo digo. Córdoba, gracias. Ya chiquita, chiquita, chiquita. No ve la colista.